Gracias, presidenta. Pienso que una de las muchas claves que nos da el feminismo es la de entender hasta qué punto es importante nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Y una de las muchas claves que personalmente a mí me ha dado la práctica parlamentaria, lo que llevo, que no es mucho, es que nombrar sobre el vacío, sin linkar, sin arraigar lo dicho, se parece más a rellenar un crucigrama que a transformar la vida de nadie. Hablaba de la visibilidad de la mujer en la cultura con preadolescentes en un colegio de Avilés hace casi como un par de años. Y un chaval me preguntó, ¿mencionar un problema no es precisamente crear el problema? Me preocupó mucho la reflexión que expuso de un modo muy correcto, de buen alumno, porque muchas veces parece que cuando decimos algo que molesta, pues molesta, pero estamos diciendo algo que existe. Yo no sé si es molesto nombrar problemas, pero sé que es terrible que existan y creo que ahí todas las personas de esta comisión estaremos totalmente de acuerdo. Pero, además de nombrar, necesitamos estudiarlos, profundizar en ellos. Si, como se ha hablado en esta sesión, queremos plantar cara con determinación, con responsabilidad y porque es absolutamente insoportable pensar que hay niños y niñas ahora mismo en el umbral de la pobreza y en situación de pobreza. Si se nos hace insoportable, insisto, como ciudadanas leer artículos donde se explica que hay familias que llevan a sus criaturas a cenar a IKEA porque a las ocho hay una oferta de albóndigas y están a un euro y así es la única comida que hacen en un día sus criaturas. Si queremos dar una respuesta institucional de Estado cabal, factible y sin que sea un brindis al sol, entonces, claro que sí, lo que necesitamos son datos. Necesitamos que el Estado se responsabilice con una recogida eficaz que sea esclarecedora y útil. Y esto no es porque lo diga esta proposición no de ley que se presenta hoy y que lleva una transaccional a la que ya adelanto que votaremos favorablemente. Esto lo dice el informe de la Convención de Naciones Unidas en el año 2010, que no voy a citarles aquí porque doy por hecho que todas las personas que han tratado este tema lo conocen y porque, además, insisto, que el ruido es mucho e incómodo. Pero, en cualquier caso, creo que es preciso que los datos se recojan y que recojan la realidad y que no intenten colocar la realidad dentro de las casillas. Se menciona el INE dentro de esta proposición no de ley y le pregunto a una compañera periodista especializada en cubrir estas cuestiones, una compañera de periodismo humano, qué tal fuente es la de cuestión de vida del Instituto Nacional de Estadística. Y me responde, como tantas otras personas a las que también he preguntado, que su referente es FOESA. Y pienso que es bastante probable que esto ocurra porque, en otro ámbito distinto, que es el de las pymes, yo administro una desde hace más de diez años y he rellenado mensualmente las encuestas del INE y he tenido que ver cómo mi pyme tenía que adaptarse a las casillas y no describir la realidad. Por esto, porque lo que queremos son datos que sirvan, porque no queremos acondicionar la realidad a casillas y lo que queremos es transformarla, si lo que queremos es una sociedad más justa, donde la desigualdad no sea una constante, abrumadora y donde, sobre todo, deje de tener el rostro de las personas más indefensas, de los niños y las niñas de nuestro país, necesitamos tener mejor información. Porque, para ser serias, para ser responsables y para hacer lo que hemos venido a hacer, necesitamos tener la información más fidedigna posible. Así que votaremos a favor de esta transaccional. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Suspendemos la sesión.